¿Cómo lo presentarías a Rigoberto? Vos mostrale cómo se presenta un móvil. ¿Por qué se acomodaron? Me habla de Rigoberto y se me coloca alto. Rigoberto Reyes, en el móvil del Rigomovil. Adelante, Rigoberto. Y ahí es cuando dice el tipo, bueno, entonces, que aplaude el español. Y, Rigo, estás en el aire, Rigo. ¡Gone, Gnet! ¡Gone! ¡Gne! Perdón, perdón. Estábamos distrayéndonos junto a Pipoca, contando cuentos, chistes de esos viejitos, tal vez, donde en un avión había un alemán, un gallego y un argentino, por ejemplo. ¡Sos un loco, Rigo! ¡Sos un loco! ¡Sos un loco, bandido! Gracias, pilluela. Claro que sí, por supuesto. Este móvil es para ti, Janeth. Este móvil del recuerdo. ¿Por qué recuerdo? Porque nos vamos a un lugar muy específico. Afecto a todos nosotros. El colectivo que transportaba la selección en el año 1986. Estamos por las calles del DF, rumbo al Estadio Azteca. ¿Y qué suena de fondo? Mejor lo vemos en el video. Cábalas que utilizaste en México 86, sobre todo el día de la final. Había que escuchar un... Teníamos una música, sí, que decía chiquito, bonito... Qué linda canción. Yo te lo he pasado por ahí. ¿De quién era? ¿Quién cantaba? Conocido. Si me daba vergüenza, ¿de quién cantaba? Conocidísima la canción, conocidísima. En el 86, la canción que escuchaban, desde el hotel hasta el Estadio Azteca, era gigante, chiquito. Sí, lo contó Bilardo, lo contó Bilardo. Hacenos un pedacito. Sí, era, era, era esta canción. Chiquito, bonito, gigante, chiquito. Yo hice karaoke con Bilardo a la noche. Estábamos todos bien en el campeonato del mundo, todo bien, todos muy lindos. Toda la noche bailaba Caracobes, como se llama Caracobes, ya va. Y no sabía cantar la felicidad, Bilardo. La de Parito Ortega. Allí nos fuimos. Al 86 y al presente. Historias de triunfadores, de campeones. Y cuando decimos campeones, hacemos así, con el puño en alto. Y hacemos así con la otra mano. Y nos la pasamos por el pelo. Porque este móvil, además de para Janet, es para Sergio, por supuesto. Qué bueno, estará cantando por ahí. Chiquito, bonito. Una cábala, por supuesto. Es más, con pipoca no lo decimos. Pero antes de cada móvil, escuchamos Hoy, querida mía, y lo bailamos a cuatro manos. Hubo despedidas el sábado. En los balcones de muchas ciudades se puso esta canción al mangazo. Al palo para despedir, por supuesto, a Sergio Dennis. Esta canción que fue replicada en todas las hinchadas del país y del mundo. Equipos de Alemania, equipos de China, equipos de Japón, de Estados Unidos, etcétera, tomaron esta melodía de Hoy, querida mía. Y para poner un poco más de huevo, etcétera, etcétera. Todos le hemos cambiado la letra. Y todos, de alguna manera u otra, hemos asociado a las canciones de Sergio Dennis con momentos de felicidad, de Jarana, de muchísima diversión. Así que, Sergio, querido, esta cábala del programa que tenemos con pipoca, al igual que el de Bilardo del 86, eres tú. ¡Qué grande, recuerdo a Sergio! ¡Qué grande! Muy bueno, muy bueno. Un recuerdo y un homenaje para el gran Sergio Dennis.